hola hola bienvenidas nuevamente a tu espacio de modas hoy comparto contigo blusas muy bonitas con bastante transparencia cuando usamos blusas con bastante transparencia tenemos que tener en cuenta el brasiel o pechera o no sé qué te pondrás pero tiene que ser adecuado y algo ajustado y que te quede cabal de copas para no perder el estilo de la blusa eso es bastante importante también otra cosa hermosa es de que tenemos que tener bien organizado el armario y el tocador para poder acceder a todo lo que nosotros utilizamos el día a día con más facilidad eso nos mantendrá más rápido que nos vistamos que nos maquillemos que utilicemos las prendas que vamos a utilizar en cuanto a collares aretes anillos pulseras también a mantener tu bolsa tu bolsa de diario limpia ordenada preparada para salir eso es bastante importante al final de cada día y las bolsas las utilizamos y a veces abusamos de ellas porque metemos objetos que no van en esas bolsas pero con estas blusitas ustedes pueden usar unas bolsas o carteras bastante cómodas y que sean pequeñas estas blusas las puedes utilizar ya sea con tu pantalón de mezclilla o con una falda o un short son blusas bastante bonitas que pueden participar en cual si cualquier prenda hermosas las invito a que te suscriban que compartan este vídeo ya que este vídeo es especialmente para ti blusas muy bonitas si tienes este cuerpo si tienes un cuerpo bastante esbelto puedes utilizar esta clase de blusa sin importar la edad muy bonita la verdad espero les guste si te gusta hámelos a ver al final del vídeo bienvenidas al espacio saludos y bendiciones nos vemos en el próximo vídeo un próximo vídeo de mi un próximo vídeo y un próximo vídeo es ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!